Buenos días a todos. Bueno, pues nos encontramos con los índices europeos con ciertas correcciones después de, pues bueno, que continúe la incertidumbre ante este conflicto entre Ucrania y Rusia, pero el foco principal está puesto en las materias primas. Nuevo incremento de precios en el caso del petróleo referencia europea, el Brent, por encima de los 100 dólares, subiendo más de un 2% en este momento. Y también tenemos al West Texas, de referencia americana, subiendo cerca de un 3%, muy cerca de la cota de los 99 dólares. También hay que destacar el ascenso bastante fuerte que están teniendo las materias primas agrícolas, en especial atención al trigo, muy cerca de esa referencia de los 1000 dólares, sube cerca de un 5%. Y, bueno, la verdad que se esperan mayores presiones alcistas para este tipo de materias primas, hasta que, bueno, la situación, pues intente derivar en alguna resolución. O de lo contrario, pues seguiremos viendo presiones alcistas para el mercado. Y por último, el mercado también de criptomonedas, pues está teniendo un fuerte repunte. Tanto el Bitcoin como el Ethereum dejan atrás niveles de referencia importantes. Y en el caso de la principal criptomoneda, a vista ya esa zona de los 45.000 dólares, una resistencia bastante sólida y que por ahora veremos si conquista en la jornada de hoy. Un saludo enorme a todos y buen trading.